Pedro Aquino le dio una tremenda lección de profesionalismo a Santiago Ormeño al demostrarle cómo tiene que jugarse la liga mexicana para no recibir críticas de la hinchada, ni mucho menos ser el patito feo del equipo por no hacerle goles ni al arco iris. En el más reciente clásico del fútbol mexicano disputado entre las Águilas de la América y las Chivas de Guadalajara, el equipo de La Roca Aquino se impuso por 2 a 1 al de Ormadeus. Pese a que ninguno de los dos fue titular en dicho encuentro, con sus ingresos dejaron muy en claro quién sí tiene el porte para competir en la más alta competencia y está a la altura de lo que se exige para jugar en un grande, con 12 partidos en lo que va de la temporada y siendo considerado uno de los mejores extranjeros de la Liga MX. Aquino ingresó en el minuto 73 del duelo ante las Chivas y generó en su equipo un gran equilibrio defensivo que les permitió sacar el partido adelante para adjudicarse los tres puntos y así seguir ganándose el respeto de los hinchas. Mientras que con Ormeño sucede todo lo contrario, con 11 partidos jugados de 16 posibles y con tan solo un gol siendo supuestamente el refuerzo estrella de su equipo, al haber sido fichado como el gran referente de área que realmente necesitaban las Chivas para competir de igual a igual ante los demás rivales. El popular Gallo Hervido no viene dando la talla. Durante el último clásico ingresó al minuto 81 y casi ni tocó la pelota. Su presencia en el campo de juego pasó desapercibida y vaya que en las diversas redes sociales se han percatado de ello y obviamente los hinchas no creen en nadie y le están dando con palo. Es básicamente por este motivo que Pedro Aquino le viene dando una enorme lección de profesionalismo a Santiago Ormeño, siendo casi fijo en el América. Considerado por el DT y querido por la multitudinaria hinchada, es una pieza muy importante en la institución. Mientras que Santiago Ormeño hasta el momento no sabe lo que es dar la talla y debería aprender un poquito lo que viene demostrando su compatriota en la Liga MX. No hay duda de que ambos seleccionados nacionales viven una realidad totalmente distinta en la Liga Mexicana y muestra de ello son los comentarios que vienen recibiendo durante las emisiones de diversos programas deportivos y ni que hablar de lo que publican los diarios en sus plataformas digitales. Un poco más y aseguran con total firmeza que Orme Deus debería regresar a la Liga 1. Mientras que por el lado de la roca, Aquino andan más felices que Antauro Humala saliendo de prisión, ya que ven en su juego un total respaldo de lo que se pagó por su traspaso. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Santiago Ormeño pueda llegar a estar a la altura de Pedro Aquino en cuanto al rendimiento en la Liga MX? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.